venga pues vamos ahora con alberto vázquez de la mutualidad de reciclaje alberto cómo estás muy buenas hola qué tal buenas tardes bueno pues bienvenidos al proyecto de mutualidad de reciclaje tokenizada es un proyecto de mutualización de primas de la industria con una capa de solvencia basada en bloche qué problema perdón 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 estáis viendo la presentación todavía no verdad vale vale es un tema a ver si es un tema de xavi pero un momento alberto está de estar cargando a ver si está xavi ahí en el en el back office a ver vamos a ver típica historia de streamjar vamos a esperar un momentito que cargue y a ver si xavi no lo soluciona te ha tocado alberto siempre tiene que tocarle a alguien a alguien le tiene que tocar puedes puedes dejar de compartir un momento alberto y vuelves a compartir a ver si conseguimos que así se reactive venga vamos a grabar lo voy a hacer compartir otra vez qué tal ahora a ver un momentito sí ahora sí ahora ya le pones en pantalla completa no sé si lo tienes ya y fenomenal está perfecto venga genial venga ahora sí todo bueno pues comienzo de nuevo bienvenidos a este proyecto que es de mutualidad de reciclaje tokenizada es un proyecto de mutualización de primas en esta industria con una capa de solvencia basada en bloche el problema que pretendemos resolver es que el mercado de seguros se ha retirado del aseguramiento de esta industria porque tiene una fuerte exposición al riesgo con elevadas cuantías de siniestros sobre todo en daños a las instalaciones la solución que planteamos es auto asegurar al sector mediante la compartición de riesgos y primas es decir creando una mutualidad además pretendemos atraer a los inversores cripto invitándoles a participar en el éxito de la mutualidad que no en el riesgo para no ser calificados como security lo que complicaría nuestras posibilidades de desarrollo legal el mercado es realmente grande porque son miles las empresas que están esperando una solución a sus problemas de aseguramiento no hay competencia porque ésta debe de venir de un mercado de seguros que voluntariamente se ha retirado y por otra parte la utilización de tokens y la tecnología blockchain dará al proyecto transparencia y sobre todo una capa adicional de solvencia si bien no la llamaremos así para no molestar al regulador nuestro modelo de negocio parte de la constitución de una mutua de seguros tradicional la creación de una empresa externa capaz de emitir tokens la constitución de un pool de stakers que adquieran tokens a cambio de una rentabilidad que se base en la rentabilidad esperada o beneficio de la mutua y si tenemos éxito hay otros mercados que también tienen restricciones en el aseguramiento que esperarían una solución como esta lo primero a conseguir en nuestro en nuestro roadmap es los datos del mercado de reaseguro y de seguro que es quien los posee de manera que tendríamos que aliarnos con él con estos datos construiríamos una función estocástica capaz de medir el riesgo y con ella podríamos construir la mutualidad y la empresa de emisión de tokens sería el momento de emitir ya las pólizas y de crear los tokens a cambio de la rentabilidad esperada si todo va bien será el momento de enrolar a tantas empresas como la industria pueda proporcionar nuestro equipo está constituido por tres personas que tienen experiencia financiera dos somos actuarios de seguros con amplia experiencia en este mercado y daniel pone la experiencia en startups nuestros presupuestos de ingresos prevén unos ingresos de primas al quinto año de 5 millones de euros unos gastos por siniestros y operación de 2,3 millones de euros al quinto año y veis la cómo vamos escalando y un beneficio esperado de 1,8 millones en el quinto año distribuiremos el beneficio un 12% a los stakers manteniendo un 88% en la mutualidad para mejorar la solvencia de la misma y esto nos daría un horizonte de reparto en el quinto año de unos 216 mil euros en resumen es un proyecto que resuelve una necesidad en un sector de la industria como es el del reciclaje ofreciendo una oportunidad al mercado cripto de invertir en la economía real Pues muchas gracias brevísimo y agradecedísimo Alberto, antes de pasar a la pregunta de Javi es un proyecto que le hemos estado dando muchas vueltas durante el máster y la verdad es que es muy bonito tiene muchos retos financieros respecto a rentabilidades pero parece que habéis resuelto lo que a mí me gusta de este proyecto y que me parece alucinante y que ojalá tuviéramos siempre ese tipo de demanda o de encontrar el market fit que es lo que has dicho al principio o sea nadie está dando este servicio a las aseguradoras se han ido no hay competencia porque nadie quiere dar eso entonces me parece que has encontrado un nicho brutal Javi cuando quieras coincido con lo del nicho yo cuando lo he dicho digo eso es perfecto donde no quiere morder mira que no molesten o sea que perfecto yo tengo una duda para ver como lo planteáis comentas eso que no vais a compartir la parte del riesgo para que no quede estipulado como security pero tampoco he visto que utilidades no puede tener el toque más allá de la parte del staking o de ciertos de ciertas partes de fi tenéis planteado alguna mecánima alguna mecánica más dentro del proyecto no el token va a destinarse a proporcionar una doble capa o una capa supletoria o suplementaria de rentabilidad no podemos asociarlo al riesgo para para no comportarnos como un security y nos va a proporcionar capacidad financiera para responder a un problema que tiene este mercado que es de solvencia la mutua va a necesitar solvencia suficiente para hacer frente a los siniestros lo va a hacer con vía primas de los mutualistas pero va a necesitar más dinero y ese dinero tiene que venir necesariamente del mercado cripto por eso que si todo va bien si se han hecho los cálculos adecuados seremos capaces de tener beneficio suficiente como para distribuir ese beneficio en forma de toques si es muy técnico pero vamos tiene tiene sentido yo le he dedicado bastantes horas al proyecto y tiene mucho sentido alberto muchas gracias por tu exposición un aplauso un aplauso fuerte gracias 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 muchas gracias 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 d